Y es la mejor señal, la mejor prueba de que los nicaragüenses queremos paz, queremos estabilidad, queremos seguridad, queremos trabajar, queremos esparcimiento. Ese es el sueño de todos los nicaragüenses. Y estamos construyendo, todos estamos construyendo desde el más pequeño empresario que está en la microempresa hasta el más grande empresario, desde el pequeño agricultor que está sembrando ahí un cuarto de manzana, una parcelita de frijoles, de maíz, hasta los que están sembrando 50 manzanas, 100 manzanas de frijoles, de maíz, o miles de manzanas de arroz, para garantizar los alimentos básicos para el pueblo nicaragüense. O sea, Nicaragua no se ha paralizado ni se paralizará. Nicaragua, como Dios manda, seguirá caminando y sigue caminando.